Si, por la cual yo sigo en la serie, agresión a tu hogar y la sombra en un arco, el cual te deja la mirada no soy ¿Cómo es entonces, hoy que te pregunto si hay un creador? Si, por la cual yo sigo en la serie, agresión a tu hogar y la sombra en un arco, el cual te deja la mirada no es un cuello Si, por la cual yo sigo en la serie, agresión a tu hogar Si, por la cual yo sigo en la serie, agresión a tu hogar y la sombra en un arco, el cual te deja la mirada no es una creación Si, por la cual yo sigo en la serie, agresión a tu hogar Díganlo, viste a un amigo del mar que me diste faltando Y al frío se la reivindicó toda la creación Y yo sé que el chile está Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Díganlo, viste a un amigo del mar que me diste faltando Y al frío se la reivindicó toda la creación El vive, el vive Y al frío se la reivindicó toda la creación Y al frío se la reivindicó toda la creación La presencia de Dios se mueve cuando el pueblo la ama Imagínense este templo, esta es casa de Dios Pero ¿sabe algo? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres Amén Dios habita en templos que no pueden ser construidos por el hombre Y el hombre no puede construir un hombre Amén Así que usted es el templo viviente, el Dios viviente Y si Dios te guste, uno es un adorador Levanta la pala y amaba la gloria del Señor Adoramos a Dios Gloria al nombre del Señor Jesucristo Por eso fue que Dios dijo Bueno, yo voy a hacer una morada A Dios Y esa morada, amén A través del Espíritu Santo Gloria al nombre del Señor Jesucristo Escucha bien Si usted no entra aquí a esta iglesia a adorar Dios no se mueve aquí Pero cuando usted viene aquí Aquí se mueve el Espíritu Santo Levanta la pala y alaba a Dios Porque viene porque usted llega, alaba a Dios Y el día que usted deje de adorar a Dios aquí Dios, amén, su nombre colga, no viene aquí Porque Dios está donde están los adoradores Los adoradores Los que adoran a Dios en Espíritu Y él va a dar a su nombre Gloria a Dios No pide a Calé que los canten Una alabanza Gloria al nombre del Señor Amén Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Cuántas palabras Explicar en ti Espíritu Santo Espíritu Santo, si tú entieras que no son emociones No es una emoción, algo de un sentimiento Es la realidad de sentir a mi Maestro Espíritu Santo, Espíritu Santo Recibirte para todas las naciones Cuántas rodillas y hechos de concorrer Y van a medir por todos los concorreros Y van a medir por todos los que buscan Tu presencia hasta los puertos Y a tu paso se levanta Espíritu Santo, Espíritu Santo Si tú entieras que no son emociones No es una emoción, tampoco un sentimiento Es la realidad de sentir a mi Maestro Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y van a medir por todos los concorreros Y van a medir por todos los concorreros Los que buscan su presencia, es lo suelto, en su pacto, por ahí se va a estar. Y cuando prohibimos, y de poderos, por decir, ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva la vida! 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 Los que buscan su presencia, es lo suelto, en su paso, por ahí se va a estar. Y cuando prohibimos, y de poderos, por ahí se va a estar. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Porque se está haciendo el Espíritu Santo, es lo mejor cuando la panza en él te lo quita. Y comienza el abrazo en tu alma, en tu espíritu ser distributed. Sí, comienza a llevar lojima en la cadena, en tu vida, y de poderos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Mamón, el sol a un bomón, el sol a un compañero! Y cuando ven, los cielos que buscan tu resencia Me ha dado un vuelo, me ha dado un paso por mi serata Y cuando ven, los cielos descontúnen Me ha dado la luz, me ha dado la luz, me ha dado la luz Y cuando ven, los cielos descontúnen 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 Me ha dado un vuelo, me ha dado un paso por mi serata Y cuando ven, los cielos descontúnen 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 La Iglesia, la Iglesia y la Iglesia con sus brazos se le va a secar El hijo del bebé gozando porque el papillo de todos los flores